Con una silbatón en el Parque Santander de Cincelejo, familiares y amigos de Dana Cervantes, la niña que fue abusada y asesinada el pasado mes de diciembre en un paraje solitario en la vía Cincelejo-Tolubiejo, rechazaron el maltrato contra niños y niñas y exigieron que le caiga todo el peso de la ley a Tobías Cruz Negrete, presunto asesino de la menor. Estamos primero que todo pidiendo justicia por el hecho de mi hija, Dana Cervantes, que no quede impune como otros casos que han quedado y exigiendo que se hagan ver los derechos de los niños, porque los niños últimamente han sido maltratados, violados y asesinados, como fue el caso de mi hija. Entonces, encarecidamente le pido a la justicia que le den mano dura a todos los violadores, asesinos de niños, porque los niños son el futuro de Colombia. Asegura que es injusto que el responsable de este hecho de sangre quede en libertad por vencimiento de términos. No, ese caso, pues como va, pues yo lo que estoy viendo es que están como dilatando el proceso para dejarlo libre por vencimiento de términos. No es justo que un psicópata, porque no se puede tratar de otra forma, que haga un caso de esto, pues es para que quede libre, que lo condenen, aunque pues, como digo yo, le pueden dar mil años de cárcel, pero con eso yo no voy a resucitar a mi hija, pero que pague por lo que hizo. Asimismo, en medio del dolor por la pérdida de su hija, dijo que estos meses sin Dana Paola han sido los más difíciles de su vida. Muy triste, muy triste, porque la pérdida de un hijo es lo más grande que le puede pasar a cualquiera. Entonces no quiero que sea otro caso más, que no sea otra niña más, que ya no más, ya está bueno. A los violadores, pues asesinos, que los condenen manos duras contra ellos. La Policía de Infancia y Adolescencia se hizo presente en esta manifestación para invitar a los padres de familia para que estén muy atentos a sus hijos. Telenoticias para estar bien informado.